Tras haber conseguido que se frenara la tala de árboles en la zona de la construcción del puente irrigación durante el fin de semana, se buscará que se mantenga suspendida hasta encontrar la forma de afectar en menor medida al medio ambiente. Así lo manifestó el regidor del Partido Verde Ecologista, Juan Carlos Olivero Sánchez, quien dijo que la Dirección de Medio Ambiente ya solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, SICOM, de manera formal, que no sea retomada la tala hasta que se concrete una reunión entre autoridades municipales y estatales para buscar una solución al tema. Lo anterior, luego de que se confirmó que por lo menos 119 árboles serían retirados de la zona de la obra para construir el puente vehicular que prometió la presidenta Elvira Paniagua Rodríguez cuando estuvo en campaña, de los que 57 serían talados y el resto reubicados. Así es, la idea es salvar la mayor cantidad de árboles posible y sobre todo estar muy pendientes del cumplimiento de las medidas de compensación de las siembras que se van a realizar por las talas que no se pueden evitar. Estar muy pendientes y sobre todo tener muy claro el lugar donde se van a sembrar, qué tipo de árboles y cuándo para que la persona que lo desee pueda ir a constatar que efectivamente la empresa está cumpliendo. Exaltó que ha sido un tema que ha provocado la preocupación y participación ciudadana, por lo que dijo que se buscará que haya información pública sobre los acuerdos que se tomen al respecto. Agregó que de lograr reducir el número de talas quedaría como antecedente para próximas obras públicas. Claro, sería algo bueno, algún precedente bueno para la ciudad y sobre todo también una elección para que el gobierno municipal no sea tan permisivo y tan laxo a la hora de acordar con el gobierno del estado. El gobierno municipal siempre debe de proteger los intereses de la ciudad y no simplemente dejar pasar los términos que vengan a los proyectos que pueden dañar nuestro medio ambiente. Aquí vivimos nosotros. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.